La celebración mexicana en Rostov. F. El poder goleador de Carlos Vela y Chicharito Hernández apareció y México venció 2-1 a Corea del Sur en su segundo partido en el Mundial. El resultado lo acerca a octavos de final. El tri llegó a 6 puntos pero debe esperar por el resultado de Alemania-Suecia para confirmar su paso a la siguiente ronda. Si hay empate o victoria de Suecia, México clasifica, si Alemania es el ganador, los mexicanos se jugarán una final con los suecos. Una mano de Hang permitió a México abrir el marcador con un gol de penalti de Carlos Vela. Corea del Sur fue el rival que se esperaba, ordenado en defensa y rápido en el contraataque, Guillermo Ochoa fue protagonista en un par de ocasiones. México tuvo para hacer el 2-0 cuando encontró espacios en la contra, pero los coreanos lograron recuperar posiciones para mantenerse en el partido. Sin embargo, un contragolpe bien llevado por Chucky Lozano terminó en los pies de Hernández que definió después de un quiebre de cintura. Corea del Sur tuvo el gol del descuento en el tiempo añadido con un zapatazo de Heung-Min Son. Heung-Min Son, el estelar coreano que no quiere ser soldado 24 de junio de 2018 como ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet. 13 de junio de 2018 Shakira se vuelve loca con el triunfo de Colombia en el Mundial 24 de junio de 2018 Trucos para bajar de peso rápido usando vinagre de manzana 21 de junio de 2018 Tras la segunda jornada estos son los clasificados y eliminados 24 de junio de 2018 Los mejores 4 parches para eliminar las arrugas del pecho mientras duermes 21 de junio de 2018 La conmovedora historia del aficionado mexicano con 4 fanides 24 de junio de 2018 Los 3 productos más recomendados para eliminar los hongos de 17 de junio de 2018 Pitonisa, famosa conejita Playboy está adivinando los resultados del tri 24 de junio de 2018 Tres trucos para secar tus uñas rápido antes de que se te dañen 21 de junio de 2018 ¿Qué necesita México para clasificar a octavos del Mundial de? 23 de junio de 2018 ¿Cómo se puede eliminar la caspa del pelo? 20 de junio de 2018 El inglés Harry Kane ya es líder de goleo en Rusia 2018 24 de junio de 2018 Los 3 mejores remedios para eliminar el sarro de los dientes 12 de junio de 2018 ¿Qué le dijo él, Bolillo, Gómez al entrenador de Inglaterra? 24 de junio de 2018 ¿Qué le dijo él, Bolillo, Gómez al entrenador de la caspa del 2018 ¿Qué le dijo él, Bolillo, Gómez al entrenador de la caspa del 2018 ¿Qué le dijo él, Bolillo, Gómez al entrenador de la caspa del 2018 ¿Qué le dijo él, Bolillo, Gómez al entrenador de la caspa del 2018 ¿Qué le dijo él, Bolillo, Gómez al entrenador de la caspa del 2018 ¿Qué le dijo él, Bolillo, Gómez al entrenador de la caspa del 2018 ¿Qué le dijo él, Bolillo, Gómez al entrenador de la caspa del 2018 ¿Qué le dijo él, Bolillo, Gómez al entrenador de la caspa del 2018 ¿Qué le dijo él, Bolillo, Gómez al entrenador de la caspa del 2018 Gracias.